¿Cuáles son los retos hoy por hoy del periodismo digital? Lo hablamos con una experta, así que acompáñenos. ¿Cuáles son los retos hoy por hoy del periodismo digital? ¿Cuáles son los retos hoy por hoy del periodismo digital? ¿Cuáles son los retos hoy por hoy del periodismo digital? ¿Cuáles son los retos hoy por hoy del periodismo digital? ¿Cuáles son los retos hoy por hoy del periodismo digital? ¿Cuáles son los retos hoy por hoy del periodismo digital? ¿Cuáles son los retos hoy por hoy del periodismo digital? ¿Cuáles son los retos hoy por hoy del periodismo digital? ¿Cuáles son los retos hoy por hoy del periodismo digital? He trabajado en medios como Alto Nivel, con Ferris Decon en su momento también, he escrito para Cine Premier, México Desconocido, fui siete años editor en jefe de Entrepreneur y actualmente estamos lanzando una nueva plataforma específica para emprendedores en América Latina y de habla hispana que se llama emprendedor.com. Y pues sí, tengo experiencia, soy speaker y pues doy clases también a veces en universidades, entonces estoy muy metida en el tema de periodismo de negocios. ¡Qué maravilla! Gracias. Y nuevamente para que vean la audiencia siempre tratamos de traer gente maravillosa y bueno Marta, tú tienes muchísimo bagaje en tiempo, en experiencia en el periodismo digital, pero también estás impulsionando en lanzar nuevas cosas, ¿no? Este nuevo proyecto de emprendedor.com, ¿es correcto la web? Es correcto, sí, no empezamos desde cero, más bien decidimos transformar lo que ya traíamos en G21, que es mi casa editorial, con nuestras redes sociales, con nuestra base de datos y ofrecer algo ya más enfocado al emprendedor latinoamericano, porque como lo pueden ver, lo que estamos viviendo en los últimos dos años, sí han sido muy complicados por la pandemia, pero también han sido los dos años más fructíferos en emprendimiento en América Latina. Hemos tenido, México nada más el año pasado alcanzó los ocho unicornios, son estas empresas de mil millones de dólares, este, de evaluación. Solo el llegar al primer unicornio nos tomó 20 años, llegar a los otros siete nos tomó menos de 12 meses. Entonces, estamos viviendo un momento de explosión en el ecosistema emprendedor latinoamericano, y también hispanohablante. Entonces, es muy importante, creímos nosotros, que dar una solución un poco más enfocada a lo que está viviendo el ecosistema, porque a veces pensamos que Silicon Valley y los Elon Musk del mundo es lo único que hay cuando aquí en América Latina y en España tenemos historias increíblemente conmovedoras, increíblemente inspiradoras, este, que, pues, vale la pena ser contadas, que tienen que ser contadas, no solamente vale la pena, sino tienen que ser contadas, para recordar que no todo es Jeff Bezos y el mundo emprendedor, este, porque no es, no, es el 1% de los que empiezan así, la mayoría de los emprendedores no empiezan teniendo una idea de negocios increíblemente fructígera y se vuelven ultramillonarios, ¿no? La mayoría de los emprendedores, este, a mí me gusta mucho el mundo del emprendimiento porque siento que los emprendedores sí hacen cambios reales en su comunidad, ¿no? Los emprendedores sociales, por ejemplo, que han encontrado ese matrimonio maravilloso entre negocios, negocio y causa, este, hacen cambios fenomenales, entonces, el 80%, 90% de los emprendedores son esos, son los que todos los días salen a batallar, salen a, a luchar, y en un ecosistema que es completamente diferente a Silicon Valley. Silicon Valley tiene 40, 50 años, este, que se volvió el hub de emprendimiento en Estados Unidos, se volvió así porque un montón de hombres ricos, blancos, como Gilles Packard, como Gilles Packard, este, decidieron que no querían el dinero del gobierno, que bueno, aquí en América Latina es otro cantar, es otro, no que sabe, sí, es una situación, o sea, nosotros, me gusta mucho pensar de como dice Hulk en las películas de Avengers, ese es mi secreto, siempre estamos en, enlojados aquí, siempre estamos en crisis, ¿saben? Porque América Latina lo hizo también, lo ha hecho también a nivel pandemia, a nivel oportunidades, porque siempre hemos estado en crisis, siempre, no estamos acostumbrados a recibir subsidios de desempleo, si no trabajas, no comes, entonces, aquí tenemos otra idea, otra, otro mindset muy, muy diferente, este, que hace que hagamos cosas increíbles y muy, pues, muy valiosas para contar. Marge, de hecho, has mencionado cosas tan valiosas que es rescatar toda la, la fuerza, el poderío, digamos, del emprendedor, del, del empresario latinoamericano, español, que afronta situaciones completamente diferentes a las que de pronto, como a veces nosotros pensamos, ¿no? Todo lo, lo bueno está ya, como has mencionado, Silicon Valley y todo, pero aquí también hay. Ahora, dentro del, del periodismo, y yo veo que, que tu enfoque es sacar adelante, sacar a la luz, estas historias bonitas de diferentes lugares del mundo a través de plasmar, o para que la gente entienda, sobre todo, cuál es el recorrido o cuáles son las peripecias que tiene que pasar un emprendedor. Dentro de, de este, digamos, esta búsqueda o este, el presentar estas historias, ¿cuáles son los mayores retos con los cuales tú te enfrentas en tu día a día para hacer esto posible? De entrada, y creo que eso nos pasa mucho a todos los periodistas digitales, no dejar de seducir por el click, por el, el, el click fácil, fácil, ¿no? A veces, por ejemplo, los programas de televisión, Netflix, se miden por horas vistas, ¿no? Claro. Y es muy fácil a veces decir, es que esta historia está muy sexy para el, para traer este click, y que sí, claro, click, click es, es, es publicidad y publicidad es, pues, es comida, al final del día, ¿no? Es, es dinero para un medio, y los medios, pues, simplemente ningún medio vive de quien los lee, los medios viven de, de la publicidad que, que, que se paga en ellos, ¿no? Que se ve en ellos. Este, pero esa es la primera, ¿no? No, no, no caer en el, en la historia fácil, en la historia morbosa, en la historia, que te, seguro te va a traer muchos clicks, seguro te va a traer muchos comentarios, pero no te va a aportar nada, o sea, por decirlo de un, en algún, en algún modo. Yo podría escribir del, porque lo vi estos días, el divorcio de Jason Momoa, ¿no? Este, y, y su esposa, y seguro me va a traer clicks, simple y sencillamente, porque la gente va a decir, porque esa historia está en un medio de, de negocios, ¿no? Claro. Este, y seguro me va a traer clicks, pero es el click que quiero, es, es la audiencia que, que estoy buscando ayudar. Entonces, eso, eso es un juego muy, que a todos nos ha pasado, ¿eh? No estoy diciendo que yo me haya librado de eso. A todos los periodistas digitales nos ha pasado en caer en la historia sencilla, en la historia sexy. Este, y hay que, es un juego entre aprender a, a contar historias que sean, hacerlas sexys, decirlo de algún modo, este, y no caer en la historia solamente por el morbo, ¿no? Entonces, eso es, esa es una de las principales dificultades. Otra que también es específica para el nicho de negocios es saber encontrar historias de valor, ¿no? Y saber también no dejarse llevar por el, perdón por la expresión, por el mami, ¿no? ¿Por el qué? Por el mami, por el hype, por, por ejemplo, un caso que, pues, muy sonado, ¿no? El caso de, 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 el Seth Holmes y Teranos, ¿no? Esta emprendedora que, a ver, aseguró que había, su equipo había inventado un aparato para hacer diagnósticos con una sola gota de sangre y que diagnosticaba 35 millones de enfermedades con una sola gota de sangre, que de, que de haber sido cierto hubiera sido el cambio fundamental en, en, en medicina en el mundo, ¿no? Fue falso. ¿Y qué pasó? Que toda la, que ella se supo vender muy bien. Entonces, estuvo de portada en, 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 en Fortune, este, en muchas revistas de negocios que le ayudaron a crecerse. Y una parte del, del periodista de, 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 de negocios es saber de distinguir, este, cuando una historia está súper inflada, cuando no es momento de darle, este, entrar a un emprendedor, porque todavía no está maduro, ¿no? Y, y, y eso es algo que, que pasa mucho porque los emprendedores tendemos a creer que nuestra idea es lo mejor y que, bueno, pero a veces también hay que entender que, que nos falta, pues, andar camino, tener un poco más de experiencia, tener los números que, que realmente, pues, respalden lo que, que, que estamos haciendo, ¿no? Y no presentarnos siempre como el COD o el UBERD, porque se me pasa todo el tiempo, ¿no? Me recibo estudias de, somos, somos el, somos lo mejor que le va a pasar al mundo después del pan de estado. Pero nacimos hace dos semanas. Ah. No. Entonces falta, falta recorrido. Falta recorrido, porque luego metes, te meten golazos como el de Elizabeth Holmes. A nosotros nos pasó que llevamos a, 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 en portada a alguien que no tenía que estar en portada. O sea, este, entonces hay que ser muy cuidadosos de a quién le das, este, ese tiempo y esa audiencia. No, déjate el tiempo, sino le prestas tu audiencia y para contar una historia que, que tal vez no es el momento o que tal vez simplemente no es porque está armada con alfileres, ¿no? Entonces, ese es, ese es el, 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 y no, 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 no volverte loco porque todo el mundo ya lo trae, ¿no? Pues sí, pero, ¿qué hay detrás de, de, de esta figura? No solamente que todo el mundo ya lo traiga. Claro. Bueno, y, y adicional de encontrar, digamos, o de discernir de manera, eh, inteligente y con su experiencia, de realmente dar valor a aquellas historias que realmente valen la pena y no ser meras burbujas o, o presentar burbujas que posiblemente no aporten valor. ¿Cuál es ese, digamos, cómo ustedes hacen para encontrar esa noticia? ¿Por dónde surfean? ¿Por el, por el internet? ¿O tienen algún espacio en el cual ustedes puedan conseguir esas historias? ¿Cómo lo hacen? Bueno, en, en mi caso, este, mi correo siempre está abierto. Si quieres ahorita se los paso. En mi violante, arroba g21.com. Siempre está, siempre está abierto para que me manden su historia, su propuesta, ¿no? Siempre. Y siempre estamos olfanteando todo lo que pasa en el ecosistema emprendedor. Tenemos, este, los colaboradores, este, de ejemplos de relaciones públicas, que ellos son un, un aliado fundamental para acercarnos a, a ciertas historias que no estamos viendo, porque es imposible verlas todas, es una realidad. Sobre todo verlas todas de toda, de toda América Latina, pues no, es imposible. Entonces, también dependemos mucho del apoyo de nuestros colegas RPS. Y también, este, pues, de, de, de lo que se va escuchando en, en, en el ecosistema, ¿no? De, empiezas a, a, a oír de que este capital de riesgo está apostando por esta empresa o acaba de salir una compañía que, pues, puede ser interesante y hay que mantenerlo vigilado, ¿no? O sea, por ejemplo, nos pasó en febrero del año pasado, salió una, se me da clara, y desde que salió, se veía interesante, ¿no? En, en, en noviembre fue nombrada unicornio. O sea, este, este, este sistema de administración de pagos se convirtió en un icono porque traía las bases, ¿no? Pero no, no le das la entrada en febrero, le das la entrada en, en, en octubre, en noviembre, ¿no? Cuando ya ves que hay algo más, eh, firme. Y a veces es, es, es una cuestión de sentarte y esperar a ver si realmente hay algo atrás, porque muchas veces no la hay. Por supuesto, claro. Ahora, eh, y con todo el tema digital que se ha expandido, eh, digamos, han aparecido también muchos medios convencionales que están lanzándose a los medios físicos, a los medios digitales. ¿Cómo diferenciarse en, en, con esta explosión también de medios digitales que van saliendo? ¿Cómo diferenciarse del, del resto y, 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 y dar lo mejor, pues, y, y conseguir esa audiencia, como tú mencionabas al inicio, que realmente quieras que, que te lean? Bueno, pues, eh, creo que estamos viviendo una etapa y creo que los expertos en, en el mercado, en el mercado técnica, en el mercado técnica me, me respaldan en eso, en el que el lector, bueno, el consumidor está buscando algo hiper especializado. Es decir, estamos viviendo la, 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 la etapa de la hiper segmentación, ¿no? Entonces, es decir, si yo, personalmente, me encanta el cine de, 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 de México, ¿no? El cine mexicano de la época de oro, me fascina, ¿no? Pedro Infante y todos ellos. Seguramente voy a encontrar un canal en YouTube que hable de eso, ¿no? Y ese, y a lo mejor va a ser un canal que tiene un millón de seguidores, que en el gran esquema de las cosas no es tanto, pero ese, ese millón de seguidores son, es un millón de seguidores que realmente quiere escuchar de lo que está hablando este, este. Un micro mundo específico, claro. Exactamente, los micro influencers. Estamos, hay algunos expertos que dicen que vamos a entrar, debido a la pandemia, a los nano influencers, que estamos hablando de, 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 que tienen menos de 100 mil, menos de, 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 de cincuenta mil seguidores, pero que son seguidores de muchísima calidad, que, que realmente son este, es un, es un público que se, que se compromete, que comenta, que habla, que, 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 que convive, ¿no? Esa es, esa es, esa es una, una, una cosa. Entonces tienes que saber cuál es tu nicho y saber diferenciarte bien en, en, en tu nicho y dar una propuesta de valor real, ¿no? O sea, de nada te sirve dar lo mismo como que todos los cincuenta medios del mundo, ¿verdad? Porque. Claro. Hay que entender antes, todavía solemos pensar que el, que el lector, el lector digital, este, tiene una vida off y online separadas, no es cierto. No, no es que le dediques de cinco a siete de la tarde, de siete de la mañana a cinco de la tarde voy a estar en internet y el resto del día voy a estar haciendo mi vida offline. Que tal vez sería lo más sano, pero ya no es así, ¿no? Este, este, estás, terminas de trabajar, te pones a lavar los platos, mientras pones música de Spotify, mientras estás, yo, por ejemplo, me encantan todos los documentales de, de, crimen verdadero, no sé por qué a las mujeres nos gusta eso, pero nos gusta, es, es una, es extraña, este, mientras trapeo, o sea, y me gusta escuchar este podcast de, de emprendedores, este, cuando, cuando estoy haciendo mis labores en, 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 en casa, ¿no? O sea, cuando estoy atendiendo mi hogar, ya, 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 ya fuera del trabajo, que luego encuentras muchas historias interesantes en los podcasts, porque tal vez no los, no, no, como te digo, tienes que estar viendo todo, este, y después tal vez estoy comiendo y estoy revisando mi Amazon, o pido algún suéter, este, porque soy gordita profesional, pido algún suéter de Curvy para, en, 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 o sea, tu vida online y offline ya no se diferencian. Entonces tienes que pensar otra estrategia de comunicación como una estrategia que sea de acompañamiento, este, para, para, para el día a día de, 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 del, del lector o del consumidor de, de contenido. Tú no te puedes casar con un formato, que son, tú no te puedes casar solamente texto, no te puedes casar con, con solamente audio, o sea, tienes que buscar llegarle a todos. Por ejemplo, hace dos años nadie hubiera apostado demasiado por TikTok. Ahora no tener TikTok en estrategia es, 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 es tonto, porque es una, una, una de las redes sociales que a lo mejor muchos pensan, pero son bailecitos y tonterías. Sí, pero es la red social que tiene más, este, engagement uno, y es la red social que tiene más tiempo de permanencia. La gente se pasa por lo menos dos horas seguidas, este, en promedio, en TikTok, ¿no? O sea, es, es, es absolutamente brutal lo que esta, esta red ha, ha conseguido en dos años, ¿no? Es por eso un monstruo. Eh, y entonces hay que ir evolucionando y hay que ir, este, transmediando tu contenido de tal manera que tu lector lo encuentre donde él quiera. Eso es súper importante y es la gran diferencia de los medios tradicionales a los medios digitales. En los medios tradicionales sabes que a las 10 está el noticiero y tú te tienes que acomodar a verlo. Gracias, porque lo repetirán dos horas después en otro canal, pero no hay otra, no hay otra... Estuviste ahí, te lo perdiste. Te lo perdiste, tal vez lo puedas ver en, 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 en el canal de YouTube, pero... Tendrás que buscar a la cápsula específica, ¿no? Este, pero en digitales, él te va a volver cuando él quiera. Y lamentablemente y afortunadamente no hay nada más sencillo para un lector que aplicar la, aplicar a la X y cerrar, ¿no? Si a alguno le gusta, no hay nada más fácil que, que, que salirse. Entonces, entender que el lector no está obligado a leerte, el lector no está obligado absolutamente a nada contigo, o sea, el consumidor a nada contigo, al contrario, eres tú quien tiene que acomodarse y darle algo de valor que realmente le acompañe, que realmente sea relevante, que realmente le, que le, le, le sirva, ¿no? Y yo siempre he dicho que hay, hay un, hay tres reglas en el contenido web, que es, que sea relevante, útil y compartible. Es, es, es lo, lo, la regla, las reglas de oro, ¿no? Relevante tiene que ser del momento, de nada nos sirve hablar de lo padre que es vivir en oficinas cuando la mayoría estamos encerrados en casa ahorita, ¿no? Claro. Útil, que tenga, que de que tenga una aplicación real, o sea, qué padre saber de, este, la burbuja de las, no sé, de los tulipanes en Amsterdam en los 1800, si seguro nos servirá a nivel contexto histórico, pero no voy a sacar una serie de 35 historias, no te está alrededor de eso, porque no es, pues no es útil, o sea, si no le doy una aplicación, si no lo aterrizo, ¿no? Y compartible también tener que el lector, o tu pensar como tú como lector, tú no compartes cosas en tu Facebook realmente porque quieres que los demás lo lean, sino lo compartes porque sabes que el hecho de compartir algo, este, dice algo de ti, ¿no? Entonces, si dice, yo voy a compartir este, este podcast de que te llaman, porque quiero que la gente sepa que yo la veo, que yo lo sigo, que yo, que, que, que yo me asesoro con expertos, y quiero que digan eso de mí, este, y tal vez si quieres que los demás lo lean, lo lo vean también, por supuesto, pero, eh, ese sesgo de prestigio siempre va a estar presente en, en, en tu, andar en redes sociales. Entonces, tienes que dar algo a la gente que quiera compartir, o sea, tiene que tener un valor verdadero, no le vas a dar fotos de Jerry Cabin sin camisa, y supongo que hay un público, lo hay, yo, yo lo consumo, pero no es para, para eso, o sea, no es el momento, ¿no? Hay momentos para, para otras cosas. Oye, es valioso todo lo que has dicho, bueno, de hecho estamos en unas épocas en el que el, el cambio es vertiginoso, tú lo has dado testimonios, y que me parece relevante todo lo que has dicho, ¿no? Es súper importante ser bien específicos con el contenido, porque sí es cierto que a veces competimos con historias, como tú bien decías, ¿no? De morbo, de, de, que la gente le gusta ver cosas, pero bueno, ¿a qué me voy a enfocar? Si realmente quiero una audiencia, y en tu caso, que debe de ser, en, en, que se enfoque en emprendimientos, en innovaciones y todo, pues debo especializarme, y dar contenido relevante, útil, y compartible, me pareció genial. Mi querida Marge, mil gracias por tu tiempo, no sé si tienes alguna palabra final, algo que no te haya preguntado, que quieras compartir con la audiencia. Pues yo creo que, muchas gracias a todo, al contrario, Katia, por invitarme, me encanta platicar, y ves que yo me sigo, y me sigo, este, al contrario, decirles que, que la mejor manera de dar a conocer la historia de un emprendedor, es que se acerquen a la, a la prensa, porque como les digo, hay muchas veces, no, no los vemos, porque, no porque no son importantes, sino porque hay millones como ustedes, o, o cubrimos un, un territorio muy grande. Entonces, no teman acercarse a, a, a los periodistas, no teman acercarse, no nada más conmigo, sino con mis colegas de Forbes, que hacen un trabajo maravilloso, mis colegas en, 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 Insider México, este, o, en, en, en expansión también, o sea, afortunadamente, el periodismo de negocios en México, es, es un nicho pequeño, pero, eh, nos conocemos todos, eh, pero, afortunadamente, está compuesto de, de gente valiosísima, que tienen todo el talento del mundo, pero la mejor manera de que su historia se acerque, sea contada, es acercándose a ellos, ya sea a través de un, un contacto directo, o a través de una, de una agencia de, 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 de relaciones públicas, que les ayude a contar esa historia, ¿no? Eh, y recordarles que sí, y si bien es muy interesante, es muy importante, muy, muy importante, tener los números planchados, este, cuando cuentas tu historia, eh, eh, saber cuáles son tus, eh, tus ventas comprobadas, este, tu punto de equilibrio, todo eso es muy, muy importante, al final del día, las palabras convencen, el testimonio arrastra, entonces, si ustedes tienen una historia interesante, propia, eso va a ayudar mucho, y va a ayudar a otros emprendedores, eh, a lanzar, sobre todo en países como América Latina, donde nos educan para ser, todavía, hasta hace 20 años que yo salí de la universidad, al menos, este, nos educan para, para ser empleados, no para emprender, ahora ha cambiado mucho, ha cambiado mucho, pero hace 20 años que yo salí de la universidad, ya, ya estoy, va a curar de mi edad, pero hace 20 años que yo salí de la universidad, no era así, no, el máximo que podíamos, eh, llegar era, trabajar en una empresa internacional, y ya no es así, ¿no? Y a lo mejor tu historia, este, por muy poco valioso que tú lo creas, puede ser lo que impulse a alguien que viene detrás de ti, entonces, este, y no, no es fácil, es que no, no, me van a robar la idea, nadie te la va a robar, es, probablemente, contar tu historia te va a acercar a inversionistas, te va a acercar a mentores, que te van a ayudar a, 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 a iterarla, a pivotarla, si es necesario, eh, a tener aliados estratégicos, o siempre y sencillamente, como te va a inspirar a alguien más que, que, que está ahí, y te puede ayudar incluso a encontrar alguna necesidad que no estás viendo, ¿no? O sea, tal vez, lo que yo siempre le digo a los emprendedores, no se enamoren de su idea, de, de, de su producto, enamórense del, del problema que están resolviendo, el producto, el servicio, eh, se puede modificar, y se debe de modificar, debe pivotar, debe ser flexible, cuando Jeff Bezos de su Amazon quería vender solo libros, dudo que sea lo único que venda, ahorita. Claro. Hay, hay que, hay que ser flexibles para, para modificar su historia, y ¿cómo vas a saber dónde tienes que apretar las tuercas si no la cuentas? Claro. Y de hecho, ahí ustedes hacen una valiosa labor, porque, claro, el dar a conocer historias que, como tú bien dices, a veces están escondidas, y que estos testimonios pueden arrastrar a muchísima gente a que se lance, que estamos en una época del emprendimiento. Claro. Ahora todo el mundo debería pensar en, antes de la primera opción, de buscar un trabajo, en ver qué, qué, qué emprendo, y pues obviamente, basado en tus fortalezas, y bueno, en una serie de cosas, y nada, es valioso. Realmente, mi querida Marge, mil gracias, en realidad, una, eres una persona maravillosa, valoro mucho tu trabajo, mil gracias por dar a conocer esas historias de, que, que realmente nos inspiran, y, y nada, pues, este, espero que algún momento otra vez nos visites en el podcast. Claro. Si tienes palabras finales para la audiencia. Pues nada, agradecerte muchísimo la invitación, este, invitarlos a todos que nos sigan en emprendedor.com, estamos lanzando esta plataforma, entonces necesitamos toda su ayuda para, hacernos, este, darnos a conocer, estamos en redes sociales como emprendedor not, este, emprendedor noticias, nos pueden encontrar así, y a mí me pueden encontrar en todas mis redes sociales, como arroba, rogemarch, como rog como el de los X-Men, porque amo los cómics, march, o marzo en inglés, entonces, este, ahí estamos para servirles. Genial, genial, y de hecho van a quedar los enlaces en las notas del programa, para que puedan conocer más sobre los proyectos de March, March, mi querida, gracias, gracias por esta motivación, por saber, por entender cuáles son los retos del periodismo digital, que son muchos, el poder mostrar todas esas historias realmente que están escondidas, pero que historias realmente nos inspiren, que sean reveladoras, que no sean burbujas, que de pronto nos lleven más al morbo que a la generación de valor, y algo que realmente nos haga crecer, así que con eso nos quedamos, y gracias también a la audiencia por escuchar el podcast en las diferentes plataformas, en Spotify, en Google Podcast, en iVoox, en iTunes, en el formato de video en YouTube, por estar ahí, porque sin ustedes del otro lado esto no existiría, nos vemos y nos escuchamos el día de mañana con un segmento de oportunidades de negocios B2B, así que no se lo pueden perder, un fuerte abrazo, se les quiere mucho, chao,